Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra y mitad de temporada de la temporada 39 y en esta ocasión Jedi Asansis nos enfrentamos por primera vez en la temporada a GT40 la alianza más fuerte actualmente dentro del juego la que más ha dominado las guerras de alianza desde el legado de Kenobi así que era difícil, era difícil vencerlo sabíamos que esta alianza es increíblemente difícil de ganarles y aparte vienen de una racha increíble en las últimas 3-4 guerras han muerto 3 veces en total 1-1-1 y la guerra anterior a esta hicieron 0 bajas entonces imagínense el reto que teníamos por delante bueno en esta ocasión estábamos haciendo el camino 9 en la sección 1 nos tocó el camino 9 y teníamos que bajarnos a este Mister Fantástico Mister Fantástico se beneficia del nodo global pero Falcon también es el nodo, bueno se beneficia del nodo global como atacante entonces teníamos que bajarnos al Fantástico nada más teníamos que estar pendientes de atacarlo cuando el blanco fijado esté activo porque cuando el blanco fijado esté activo ignora el nodo de Hazard o sea que no me pueden poner desventajas ni de veneno ni de incineración y bueno lo bajamos sin problema alguno y ahora nos tocaba bajarnos al Sauron como teníamos potenciador de una barra de poder activo pues aprovechamos con Nimrod hicimos solamente golpe fuerte para poder conseguir un poquito más de poder de lo normal para que así cuando cambie a modo de veneno pues tiremos nuestro especial 2 y básicamente un especial 2 debería ser suficiente para matarlo y vean nada más si, si, si un especial 2 fue suficiente para matar a ese Sauron sin problema alguno en cuestión de 15-20 segundos nos tardamos y ahora curamos al Falcon porque nos tocaba una de las peleas más importantes dentro del mapa que me tocaba a mí teníamos que bajarnos a este Void rango 4 con mi Falcon rango 3 entonces mandé a poner por la lucha de Magneto Blanco para que así mi parry durara bastante o sea lo normal, el tiempo normal que dura sin la maestría de flexibilidad y eso lo hice para que yo pudiera poner el blanco fijado sin ningún problema entonces aquí en este nodo igual es nodo de Hazard sin embargo Falcon como se beneficia el nodo global pues solamente es cuestión de mantener cargas de Detox activas para que así cuando te aplique desventajas pues no te ponga ninguna no te haga daño y pues si, ahora si nada más esperando a que active nuevamente el blanco fijado para volver a golpear a Void entonces una pelea un poco larga en el sentido de que tienes que saber cuándo atacar y cuándo no entonces aquí me dejó la carga inestable pero pues no pasa nada no perdimos mucha vida ya teníamos cuatro cargas aquí la ventaja de Falcon es que no es necesario tener que pues si, no es necesario tener que se me fue lo que iba a decir en fin, Falcon es una buena opción lo único que tienes que tener cuidado como ustedes pudieron ver ahí que cuando tú vas a activar el blanco fijado con Falcon pues tiendes a echarte para atrás y si el enemigo es lo suficientemente agresivo ya sea que te tira el golpe fuerte mientras estás haciendo la cargada del blanco fijado pues te puede arrinconar y te puede golpear entonces eso es lo que no queríamos aún así lo bajamos sin problema alguno ese Void perdimos algo de vida bloqueando unos cuantos super ataques y bueno justamente mis compañeros se movieron y pues antes de que se me acabara ese potenciador de una hora dije bueno pues vamos a terminar mis últimas dos peleas que me tocaban que en el primer nodo me tocaba bajarme a este Weapon X utilicé nuevamente potenciador perdón, ahora potenciador de vulnerabilidad porque el otro que usamos fue el de una barra de poder y pues usé el pote de vulnerabilidad en dado caso que fallara yo una interceptada me llegara a golpear el Weapon X saben que cuando tiene su rabia activa pues aparte de que es más agresivo te hace más daño entonces sin embargo es mucho más fácil de interceptar porque como es agresivo casi siempre va a correr hacia ti tiramos ese especial 2 con la furia activa del nodo y pues casi casi lo matamos no alcanzamos a bajarlo completamente pero pues no pasa nada nada más hay que conseguir nuevamente la interceptada y listo tiramos el especial 1 vulnerabilidad energética y listo se bajó ese Nimrod al Weapon X sin problema alguno y en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a Longshot amigos Longshot mi verdugo uff mi verdugo me fui al full amigos al full porque no queríamos morir ok en esta ocasión traje a la mole exclusivamente para esta pelea y si se preguntan Pepe pero porque la mole bueno la mole es inmune a anulación por lo que prácticamente contrarresta las habilidades de Longshot aunque no le tengas que reducir ni nada de precisión de habilidades entonces como la mole es inmune a anulación pues no me va a dejar la incineración pasiva que Longshot deja cuando te utiliza el especial 2 mientras tienes cargas negativas entonces bueno karma negativo entonces si la estrategia es nada más que el no consiga obviamente el especial 3 para que no se complique un poco más la pelea aún así tengo el potenciador de vulnerabilidad activo intercepté conseguí la furia hago golpe fuerte nada más para quitarlo un poquito más de vida y bueno con la furia pasiva y 6 furias que ya había conseguido de las cargas de roca pues le tiramos ese especial 3 le quitamos algo de vida ya lo tenemos a la mitad de vida a ese Longshot somos imbloqueables no nos puede anular por lo que nada más hay que estar pendiente que nos tire ese especial 2 porque cuando terminan mis mejoras obviamente gana poder por la dispersión mística y pues no queríamos que nos utilizara el especial 3 aunque igual utilizar a la mole contra Longshot es muy complicado de morir ojo que puede suceder porque uno puede cometer errores pero pues en esta ocasión lo bajamos sin problema alguno minuto y medio en la pelea y ahora si chavos esa fue mi última pelea en esta guerra pero desafortunadamente en el momento que estoy grabando este video pues GT40 solamente le quedan dos nodos ya completamente sencillos así que es muy muy pero muy bajas pos probabilidades de que ellos lleguen a morir una vez más nosotros les ganábamos en tiempo hicimos peleas mucho más rápidas que ellos entonces el empate nos daba la victoria y de hecho desde el inicio de guerra íbamos ganando 1 a 0 ellos murieron muy tempranamente creo que llevaban como 20 nodos nada más y ya habían muerto una vez y nosotros la primera baja la dimos por un error de dedo prácticamente porque se bajaron a una Misty Knight en el nodo 55 con Falcon cuando se tenía que dar con Cosmigos Rider a veces suceden esas cosas y pues al final no es que Falcon no pueda hacer la pelea pero es más complicado entonces al final se dio una baja por ese motivo y se empató la guerra aún así la guerra no estaba perdida porque por empate nosotros ganábamos por la duración de lucha sin embargo ya cuando el grupo 2 estaba por finalizar también su mapa desgraciadamente cometieron un error contra un Ebonimau y pues terminaron muriendo dieron una baja más entonces al final terminamos lo más seguro terminemos perdiendo 2 a 1 o a lo mejor un poquito más que más bajas de mis compañeros dado que ya la guerra pues prácticamente está perdida pero pues ya lo veremos afortunadamente mi grupo le puso ganas terminamos el mapa con 0 bajas esperen el video en inglés de la segunda cuenta para que ustedes puedan ver el gameplay estuvo sabroso uff y la pelea del jefe amigos les va a encantar se los aseguro así que pues bueno chavos GG's para GT40 lo hicieron mucho mejor que nosotros obviamente pero pues ni modo a veces las guerras son así que una simple baja es la diferencia para determinar que alianza se lleva la victoria y quien la derrota así que pues bueno ahora si vamos a tratar de recuperarnos mitad de temporada todavía faltan 6 guerras más podemos brincar de nuevo al segundo lugar el primer puesto no creo que se pueda conseguir ya esta temporada pero aún así chavos ya saben que si les gustó dejen su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video ahora si yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye